Nos fuimos a bailar la canción a la calle También querían bailar También está conmigo, pero no te vayamos a ver así Siento que te lo reconozco Seguramente, estará bailando para conmigo No como mío, pero no te vayamos a ver así Siento que te lo reconozco No como mío, pero no te vayamos a ver así Estará bailando para conmigo No te vayamos a ver así